La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amor, amor, amor Hagan el favor, señora, de decirme si lo saben ¿Dónde vive en esta plaza una tal encarnación? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¿Qué te finges, valiente, que si estás de verme templando, debería buscar tu calazo que te espera encarnación? Yo te juro que has de verme de su brazo en el paseo y que vas a suplicarme que te mire por favor. Hoy, madre mía, será verdad, voy a ver una barbaridad, anda ya.